La, 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 la Padre tropero, vuelvo buscando la huella de tu huella bajo los soles del año, detrás de que galope tu sombra se fue apagando la misma tierra que canto llando, debió fundar caminos hacia los vientos de arango tropero de mi sangre, padre de greba y quebracho ya volviste a la tierra, desde donde venía galopando el silencio, a templarme la voz y hoy regresas conmigo, vuelves cantando Tantos caminos, ropero padre, encendieron mis ojos de lejanía y distancia hechura de tus sueños, apenas soy pueblo que anda Fumbo en tu nombre, Lucas de Cava, tu tropa abrió el camino, pa' que pasara la patria galope las leyendas, te contarán las guitarras ya volviste a la tierra, desde donde venía galopando el silencio, a templarme la voz y hoy regresas conmigo, vuelves cantando y hoy regresas conmigo, vuelves cantando y hoy regresas conmigo, vuelves cantando